¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, acá como la pregunta de título de este artículo noticioso lo dice, ¿Peligra el Gran Premio de España previsto para el próximo 16 de agosto? Bueno, los últimos rebrotes de coronavirus que se registraron en Cataluña, precisamente una región de España, levantaron todas las alarmas y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, después de que se modificara la fecha inicial del Gran Premio de España debido al impacto del coronavirus a principios del presente año, la Fórmula 1 y también los promotores de la pista Circuit de Cataluña o Circuit de Barcelona, decidieron que este evento se disputaría para el próximo día 16 de agosto, pero ahora falta menos de un mes, parece que la carrera también está en peligro. Bueno, si se recuerda la fecha en la que la máxima categoría del automovilismo oficializó las ocho primeras de la presente temporada, concretamente para principios del mes de junio, parecía que la situación con el coronavirus en España había conseguido entrar en unos parámetros estables que permitían que el Gran Premio de España pudiese celebrarse, pudiera llevarse a cabo sin ningún problema grave. Pero ahora, un mes y medio después, la situación parece haber empeorado más y según los últimos datos, sobre todo lo recogido en Cataluña, comunidad en la que siempre se ha debido disputar este mismo Gran Premio, han hecho saltar todas las alarmas en la Fórmula 1, aunque de momento todo sigue como está previsto. Bueno, si se tienen en cuenta los datos facilitados por el gobierno de España al día de hoy, el número de nuevos casos en Cataluña ha sido de 721, una cifra más que alarmante que en estos momentos que ha puesto en peligro el Gran Premio España en el circuito de Barcelona o el circuito de Cataluña que se haría el próximo 16 de agosto. Bueno, la Fórmula 1 ya tiene su plan B. Bueno, según confirmó desde el medio alemán llamado Automotor und Sport, al parecer la máxima categoría del automovilismo mundial, ya estaría trabajando en una posible solución si se llega a ese momento el Gran Premio España pudiera no disputarse con total normalidad. Bueno, en estos momentos se va a celebrar un tercer Gran Premio de Gran Bretaña precisamente en el trazado normal llamado Silverstone. Parece ser la opción más viable, aunque no se descartan otras opciones. La segunda posible solución es que en estos momentos estudian los máximos responsables de la Fórmula 1 es la de reemplazar al circuito de Cataluña o circuito de Barcelona por un Gran Premio Alemania que se celebre en el trazado normal de Hockenheim, aunque esto demandaría de una mayor exigencia a todo el personal de la máxima categoría. Bueno, y los organizadores del Gran Premio de España también tranquilizan a sus aficionados locales. Bueno, según reportan desde el medio Autosport, las propias fuentes del circuito de Cataluña o circuito de Barcelona mantienen la calma. Y bueno, y esto es lo que dice. De momento seguimos adelante con el plan. Todo va según lo previsto porque hemos visto el protocolo de la Fórmula 1 funciona y es muy estricto, pero evidentemente no son buenas noticias los rebrotes en esta zona. Bueno, espero que se busque pronto una solución. Y bueno, y para finalizar, voy a responder esta pregunta que dice este medio llamado Canandriver España que dice así. ¿Crees que podrá celebrarse el Gran Premio de España el próximo agosto? Bueno, yo digo que sí. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.